Hola queridos estudiantes, representantes, padres y madres de familias de todas las instituciones educativas del régimen Sierra Amazonía. Hoy es un día especial porque comenzamos nuestro periodo lectivo 2020-2021 bajo una nueva modalidad, aprendiendo juntos en casa. El profesor de toda la vida, el mejor canal educativo en el cual encontrarán cómo hacer las distintas actividades que semana por semana manda el Ministerio de Educación para que desarrollen las destrezas y todos los contenidos enmarcados en el currículo nacional. Durante estas dos primeras semanas, los docentes van a realizar de forma virtual, junto a ustedes, varias pruebas diagnósticas y de su entorno socioeconómico para ver cuál es la realidad de los estudiantes en sus hogares. Así que, estén muy atentos a las indicaciones que les mandarán cada uno de sus docentes. En este año lectivo, va a ser un poco especial a los anteriores años. ¿Por qué? Porque se va a trabajar en cada quimestre dos parciales. Cada parcial comprenderán 10 semanas y serán calificados. Entonces, es súper importante que estén en constante comunicación con sus docentes para ver cuáles son las actividades que se mandan semana por semana. También recuerden suscribirse aquí en el canal del profesor de toda la vida que les vamos a ayudar paso a paso como tienen que realizar. Seré el refuerzo entre los docentes y ustedes, queridos padres, madres, familia, por el bienestar de sus hijos, los estudiantes. Para la semana 3 y 4, van a comenzar a realizar fichas que los docentes les irán enviando. Bueno, entonces, es súper importante que estén suscritos al canal para que puedan ver cómo tienen que elaborar cada una de esas fichas. Recordemos que para este año lectivo se va a trabajar por subniveles. ¿Qué significa eso? Me dirán ustedes, queridos padres, madres, representantes y estudiantes. Trabajar por subniveles significa que los estudiantes de segundo, tercero y cuarto son de subnivel elemental. Entonces, la ficha que le mandará el docente abarcará esos años básicos, adaptada de acuerdo a la realidad de cada grado. Lo mismo con los otros años de educación. Serían quinto, sexto y séptimo, el subnivel media, octavo, noveno y décimo, el subnivel superior y los estudiantes del bachillerato, primero, segundo y tercer año. Es importante que sigan cada una de esas recomendaciones para que así los estudiantes logren desarrollar las destrezas que son necesarias en el currículo ecuatoriano. La forma de calificar durante el primer quimestre va a ser por medio de una evidencia de un trabajo final que es el portafolio. En el portafolio, ustedes, queridos estudiantes, irán guardando semana por semana cada una de las actividades. Por eso, es súper importante que estén en constante comunicación con su docente para que sepan qué actividades tienen que hacer semana por semana. Por ejemplo, tenemos aquí esta carpeta en la cual vamos ubicando los trabajos que vamos nosotros haciendo semana por semana y los vamos a ir guardando. Recordemos que todos estos trabajos tenemos que irlos almacenando, cual los docentes nos pondrán una calificación. Es importante que conozcan ustedes, queridos padres, madres, representantes y estudiantes, que al momento de que termine cada parcial deben presentar su portafolio. Recordemos que cada parcial está compuesto por 10 semanas. Significa que al terminar la semana 10 ya debemos de presentarlo. Por eso, es importante que se suscriban al canal para que vean cómo tienen que realizar cada una de las actividades. Una recomendación muy importante a ustedes, queridos padres, madres, representantes y estudiantes, es que en su hogar adecuemos un espacio, así como tengo el mío, para que los estudiantes se sientan en un entorno agradable al momento de realizar sus actividades. La forma en la cual mi canal les va a ayudar a ustedes, queridos padres, madres, representantes y estudiantes, es explicando las actividades por medio de ejemplos, para que tengan una idea más clara de cómo tienen que realizarla. Y sobre todo, desarrollen cada una de las destrezas que se plantean semana a semana en las fichas educativas. Aquí en el canal, al terminar de realizar nuestras actividades, nos gusta motivar a los estudiantes. Así que, al finalizar cada uno de mis videos, escucharán una frase de motivación para que sigan superándose. La frase de esta semana es, la educación es el camino al éxito. Nos vemos en el siguiente video.